Gracias. Buenos días, buenas noches a los compañeros y amigos que nos escuchan. Hoy tenemos la grata posibilidad de poder conversar con un sacerdote colombiano, el padre Ramiro Arango. Es un sacerdote de vieja data de Colombia, de aquellos curas que se comprometían en los procesos de cambio del pueblo colombiano y que lucharon realmente por el tema de la liberación e independencia del pueblo colombiano. Pero también quedan muy pocos, muchos fueron inclusive asesinados, muchos han sido silenciados en México. Entiendo que muchos ya están hasta viejos, ya no pueden tener la posibilidad realmente de trabajar en los sectores sociales. Es desgraciadamente un gravísimo problema que pasa con todo este grupo enorme de sacerdotes progresistas que teníamos en el continente en la década del 60, 70 fundamentalmente. El padre Ramiro Arango es parte de esa playa de amigos con los que nos gustaría conversar. Yo quiero que lo quisiera primero que se presente y salude a nuestra audición. Y lo que quisiera de primera fuente saber, ¿cree que la Iglesia Católica, el sector progresista, existe un sector progresista de la Iglesia Católica en América Latina? Gracias Manuel, gracias a todo tu equipo por estar aquí. Un saludo a todos los seguidores de tu programa, al hermano pueblo del Ecuador y a un lugar que recuerdo con mucho cariño, donde me dieron acogida. Calcetas, allá en, bueno, ustedes le llaman parroquia Calcetas, aquí le llamaríamos municipio. Un saludo a todos, a todos los amigos de Calcetas que me acogieron en el momento más difícil. Mi nombre es Ramiro Arango Escobar, soy un cura de la Fraternidad Eucarística de Jesús, de la Iglesia Guadalupana, soy católico, tenemos todas las prácticas de fe católica, somos fieles a las observancias del Papa, pero somos curas que tenemos cuatro diferencias. La primera, podemos ser casados, solteros, separados o viudos. No hay celibato obligatorio porque eso nunca existió. San Pablo lo dice, que el cura, el obispo, el diácono deben ser casados. Segundo, no podemos vivir del culto, no podemos vivir de explotar a la gente vendiendo y vendiendo sacramentos. Tercero, se ordenan mujeres para el presbiterio, para ser sacerdotes, y pueden también ser obispos. María es el sinónimo y el símbolo y la figura que nos lleva a esa realidad. Y cuarto, cuarto, somos curas que hemos querido leer desde el Evangelio de Jesús, la teología de la liberación. Ese patrimonio de fe que nos legó unos grandes hombres de la Iglesia. Gustavo Gutiérrez, Leonardo Wolff, Monseñor Zambrano Camader, Monseñor Valencia. Allá en el Ecuador, este santo obispo que tuvimos en Río Bamba. Y grandes hombres de la fe. Ese soy yo. Hace cinco años estoy en estado de desplazamiento por todas las estructuras criminales que han gobernado a Colombia hasta el 7 de agosto del año 2022, que tuvimos gobernantes de la mafia, del narcotráfico, de la corrupción. Vivió Colombia una etapa de corrupción larguísima. Por supuesto que todavía estamos en esa lucha y estamos apoyando, sin lugar a dudas y de frente, el gobierno del presidente Gustavo Petro Orrego. Ese soy yo. Bueno, frente a lo que a tu pregunta ya concreta, la teología de la liberación tiene vigencia hoy, mañana y siempre. Porque mientras que en el mundo haya discriminación, injusticia, inequidad, mientras que en el mundo pensemos que sectores como los movimientos LGTB, como los ambientalistas, etcétera, etcétera, como los negros, como los blancos, cuando hagamos diferencias de personas en su ser, en su religión, en sus creencias, que pensemos que los islámicos son malos, que los cristianos son buenos, que los católicos romanos son santos y los guadalupanos somos guerrilleros, o que pensemos que hay guerrilleros buenos, guerrilleros malos, paracos buenos, paracos malos, mientras tengamos todas esas diferencias, mientras que veamos destruir el planeta por toda esta sevicia de los poderosos y de los gobiernos, por un mal llamado desarrollo y se mate la vida, como hoy lo dijo el presidente Petro en la sede de las Naciones Unidas, siempre tendrá vigencia la teología de la liberación. Hay curas que no les gustan y la Iglesia Católica Romana la han masacrado desde ese nefasto pontificado de Juan Pablo II, que fue nefasto para la vida de la Iglesia. Habrá curas que no piensan sino en su negocio, en venderle a usted las misas y los sacramentos. Mientras eso exista, el grito libertario de Jesús se hace escuchar, no solamente en el continente, sino en el mundo, por la vida, la justicia, el medio ambiente y el respeto por la dignidad humana, sea quien sea, y por la dignidad de la vida en todas sus expresiones. Mira, yo tengo un pequeño problema. O sea, uno ve cómo se ha ido, cómo los medios de comunicación, las mafias, han ido o han pretendido realmente el poder político vinculado inclusive a esa jerarquía católica profundamente corrupta que está vinculada al poder hasta antes del Papa Francisco. Claro, hoy teníamos algunas excepciones por su carácter inclusive ecuménico o solidario, el Juan XXIII, el Pío VI. Pero el resto de curas, de obispos y de mafias que gobiernan América, ustedes en Colombia han tenido una conferencia episcopal inclusive vinculada a los aparatos de seguridad del Estado colombiano, que han perseguido y asesinado sacerdotes en sectores sociales. En América Latina, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, acaban de hacer un congreso ecuménico y, oh sorpresa, estas mafias les reivindican a Monseñor Proaño, pero ya no como el cura revolucionario que luchaba por la dignidad, por la justicia. O sea, le castran todo el pensamiento revolucionario a esta teología de la liberación, que es la justicia, el amor, devolver los derechos, pedir por los derechos. Lo que dice el Papa en la última encíclica, luchar porque no haya marginales, no hayan pobres, no hayan mujeres marginalizadas, no hay esa violencia, le castran todo ese pensamiento, ahí aparece el pobre, es el cura, es de buena gente que hacía caridad. Proaño nunca hacía caridad. Proaño luchaba por la justicia, por el derecho a los indios a la tierra, porque se le vuelvan su dignidad y sus propiedades, su vida. Es otra cosa, nunca Proaño luchaba por esa caridad bastarda que maneja la iglesia, porque ni siquiera es la caridad cristiana, sino esa caridad bastarda de dar limosna, de hacer que el pobre tenga, o sea, el caramelito para que no, o sea, para que no joda, como vulgarmente se dice. Entonces aquí tienes al Mario Ruiz, al Víctor Corral, que es uno de los que se encargó de destruir, inclusive pretendió, fue el reemplazo de Proaño en la idiosidad de Rebamba, inclusive pretendió destruir el mural que dejó este compañero argentino Premio Nobel de la Paz con apoyo de Miserio, un mural en reconocimiento a Monseñor Proaño. Hasta eso quiso destruir, felizmente el pueblo de Rebamba, no lo permitió. Pero esos son los que hoy dan conferencias a favor de Proaño, ¿diz qué? ¿Sí? Y por ejemplo, lo mismo está haciendo la derecha. La hipocresía. Y lo mismo está haciendo la iglesia. Un miserable como los barbustado, teórico aquí en el país, y expresidente de la República por arte de Wiesler Wiesloke, pero presidente al fin, de la democracia cristiana, de ese neofascismo que se inventaron de nuevo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Habla de que el Papa Francisco es comunista. Y hoy acabo de ver la prensa fascista argentina vinculados a mi ley. ¿Qué le acusan? Le dicen cualquier cosa, bastardo, miserable. ¿Quién es este? Porque ¿cuál es el delito del Francisco? Recibir una delegación del Sindicato de Trabajadores de la Areolínea Argentina en el Vaticano. ¿Cómo es posible que un cura, que un papa reciba a los pobres y que luchan por la justicia? O sea, se ha ido bastardeando y destruyendo. Y quedan poca gente realmente que pelea por la teoría de la liberación. Se ha hecho un daño enorme a ese pensamiento primigenio del cristianismo que es luchar por la vida. Entonces, lo que alguien decía, te metes la mano al bolsillo y sacas todas las recetas de la religión, no de la Biblia. Y un cura de Milán nos decía alguna vez, nunca se entendió históricamente para qué es la Biblia, ¿no? La Biblia había que ubicarla en el tiempo, pero hoy las respuestas de la Biblia no pueden ser. Esas son otras. Y parte de esas otras respuestas es la lucha por la vida, la justicia, es contra el fascismo, es en contra de la degradación brutal que padecemos en América Latina. ¿Cuál es tu criterio sobre estos conceptos? Porque cada vez hay menos curas. Se están muriendo. Y a mí me da pena, se está muriendo uno de los padres de la teoría de la liberación, el Gustavo Gutiérrez. Un viejo de 96 años perseguido por la mafia esa del Opus Dei, por lo que tuvo que hacerse inclusive Dominico. ¿Tu opinión? Gracias, Manuel. Yo le quiero invitar a usted y a las personas que van a ver este programa que primero se preparen una buena dosis de una yerbita que se llama en Colombia valeriana, que es para los nervios. Porque lo que voy a decir va a causar incendio. Y lo he dicho ya muchas veces en estos escenarios, pero lo repito. ¿Qué se puede esperar y de cuál iglesia de Jesús me habla? Y no lo digo por lo doctrinal. No, no, para nada. Lo digo por la práctica. Cristianismo es práctica. Sí, es hecho de vida. Y tienes razón. No se puede dar por caridad lo que por justicia corresponde. No es caridad darle unos pesos de más al trabajador. Es de justicia pagar un salario justo y equitativo. Es de justicia, no de misericordia y de caridad, el dar limosna. Limosna no se debe dar. Habrá momentos en que hay que hacerlo. A mí cuando una persona me pide una ayuda, lo primero que debo hacer, si esa persona tiene hambre, pues lógico, allí puedo hacer un poco de caridad al servirle un poco de comida. Pero lo que tengo que buscar es que esa persona ya a partir de ese momento no tenga más hambre y no tenga que acudir a pedir para comer, sino que pueda solventar y vivir dignamente como hijos de Dios. Todo lo que hay en el mundo, todo, absolutamente todo, todo lo que hay sobre la tierra, todo, 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 lo que hay debajo de la tierra, lo que hay en los mares y lo que hay en el firmamento, absolutamente todo, es de Dios. Tu vida, mi vida, la vida de todos ustedes no es ni siquiera de nosotros, es de Dios. Dios nos ha prestado este mundo, estos animalitos salvajes que les llamamos o domésticos, los ha colocado estas plantas, estos bosques, estas aguas, ¿para qué? Para que vivamos dignamente y al hombre le ha dado la inteligencia para que desarrolle el mundo y lo lleve a la tecnología y al progreso en bien de todos. Si a eso le llaman comunismo, que a eso le llaman comunismo, el comunismo es la mejor faceta política de lo que es el cristianismo. No se puede ser cristiano si no se es comunista, de verdad, ¿sí? Duélale a quien le duela. Milei es una figura de esos genes de Álvaro Uribe Vélez, el peor delincuente que ha tenido el universo y mucho más grande como delincuente que Herodes de Antipas. Mucho más grande porque ha asesinado mucho más niños que Herodes en la masacre de los santos inocentes, porque ha masacrado inocentes y Milei es de esa misma clase política y además es un tonto, es un pobre bobo que no supo sino ser colocado por las mafias internacionales de la ultraderecha, guiadas por ese patrón del demonio, por esa bestia del norte que se llama Estados Unidos de América. mira, la teología de la liberación es liberación para poder decir estas cosas. Yo llevo cinco años, cinco años huyendo, pasando muchas veces hambre como me acaba de suceder, siendo hospitalizado por allá lejos de mi familia con otros nombres, me han ayudado, la gente es la que me ayuda para poder sobrevivir y sobrevivir en un país como estos, como Colombia, un país que está invadido por el narcotráfico, un país que está invadido por la corrupción, un país donde se clonó todo ese aspecto del narcotráfico en todas las esferas y que solamente ahora venimos a respirar un poquito esperanzas de vida. A mí siempre me han dicho que la guerrilla, no jodamos, dejemos de pendejear, puede que la guerrilla se haya equivocado en acciones, pero la guerrilla es el producto de lo mismo que fueron los celotes en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús existió una guerrilla que se llamaban los celotes y Jesús tuvo a dos de sus discípulos miembros de esa guerrilla, Simón Pedro, acuérdese que Pedrito andaba armado con una espada. Oh, claro, era de los celotes y San Judas Tadeo, Juditas Tadeo, que era primo hermano de Jesús, era guerrillero de su época. Entonces, a mí no me mortifica eso y es muy triste ver una iglesia que usa una figura tan grande como la de Leonidas Proaño, el gran profeta, el hombre grande que tuvimos en esta América ecuatorial, el hombre grande que irradió. Víctor Blanco no tiene por qué abrir su boca para pronunciar ese nombre porque su antecesor fue un santo y él es el mismo engendro del demonio. Eso es Víctor, el obispo de Riobamba, el que reemplazó a Proaño, ese que le dio Juan Pablo II ese poder porque no hubo más daño en la iglesia y en la centralidad de la iglesia que el pontificado de Juan Pablo II. A mí no me vengan con qué es santo. Yo recuerdo que estando de párroco en mi última parroquia que tuve que fue en Cali, en el Jarillón de Floralia, estaba la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. y me dicen unos feligreses míos, padre, ¿será que podemos conseguir las imágenes de San Juan Pablo II y todo para tenerla aquí? Y le dije yo, no señor, aquí no entra nunca la imagen del famoso San Juan Pablo II porque no fue santo. La de Juan XXIII entra y efectivamente les dejé allí la imagen de Juan XXIII. Nosotros tenemos que hacer un acto de purificación en la iglesia. La iglesia necesita purificar. Esas palabras de mi ley son las palabras de un tonto imbécil. Si el Papa Francisco es comunista es porque es cristiano. No se puede ser cristiano si no se tiene una ideología de avanzada y no se puede ser comunista si no se cree en el Evangelio de Jesús. No hay nada más revolucionario, no hay nada más contundentemente marxista, comunista que el Evangelio de Jesús. Por eso es que nos matan, por eso es que yo tengo que huir, por eso soy amenazado por grupos paramilitares, por eso me buscan para matarme, es por el Evangelio de Jesús, es por hacer que sea práctico el Evangelio de Jesús, Manuel. Esa es la verdad. Entonces tiene toda la vigencia y vale la pena ahora que está viviendo estos últimos momentos este santo sacerdote Gustavo Gutiérrez que es de los últimos bastiones de la teología de la liberación. Uno de tantos mártires del pontificado de Juan Pablo II que fue nefasto, vuelvo y lo insisto, nefasto, no hay nada más dañino que ese pontificado, ¿sí? Y es una vergüenza. Fue el típico obispo de Roma o papa de la iglesia de lo más nefasto del siglo XX y de este siglo XXI. No ha habido otro y yo creo que hasta del siglo XIX lo más nefasto fue este pontificado. Me quedo hasta con Pío XII pues si se quiere y con esos papas de la ultraderecha pero este fue un bandido completo. El exterminio de la teología de la liberación, el silencio de los curas y nombrando obispos y haciendo obispos a bandidos que eso es lo que tiene y eso pasa en la iglesia colombiana. La iglesia colombiana pasa lo mismo. Hay una cantidad con todo respeto, con el debido respeto porque no me importa tampoco que digan lo que digan a mí me da cinco pesos. Yo fui ordenado sacerdote por un obispo legítimo que se llama Freddy Castiblanco y es legítimo y hay sucesión apostólica y la reconoce Roma. Entonces a mí que no importa lo que digan los obispos colombianos pero aquí también hay una bandola que se llama Conferencia Episcopal y son muy poquiticos muy poquiticos de esos los que se salvan. Creo que eso pasa también en el Ecuador. Yo estaba oyendo acabo de oír una conferencia de un compañero de un sacerdote peruano que inclusive está de candidato a la presidencia en el Perú defendiendo inclusive la política de lo que está generando el compañero Ángelo en México. O sea, ¿cómo no acordarse de esas épocas cuando todos un grupo enorme de teólogos defendían el cambio la transformación la lucha por el poder político la primera revolución que se ganó democráticamente la chilena que fue destruida militarmente por la derecha la cantidad de sacerdotes y de curas en la década del 70 ya decía el compañero Orlando Falsborda un peruano un sociólogo ya quisiera hoy la iglesia tener la cantidad de santos y mártires que dio la iglesia latinoamericana en la década del 70 decenas de miles de jóvenes y de sacerdotes que lucharon por la liberación en América Latina yo te digo ahora que aquí por ejemplo en el país ya no hay pues un curas ya no hay sacerdotes habrán excepciones yo conozco uno o dos curas sacerdotes que están peleando por el cambio la transformación pero en general ya es una iglesia que le importa un pepino la transformación la vida el cambio es posible que esta iglesia o qué hacer para que la iglesia recupere rumbos no sé qué hacer para que bueno para que haya un compromiso lo que de alguna vez decía el mismo porque para estas curas el tema es pedir a Diosito que les dé agüita lo que hacían hace años contra los terremotos el manejo doloso de la fe ¿no? cuando lo que deberían hacer es pelear contra esto la jerquía que no se robe la plata para poder tener centrales hidroeléctricas o lo que decía el Camilo ya no falta ya no solo falta ya no es necesario solo rezar hay que hacer otras cosas y esa canción que dice no basta rezar no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz a ver yo te digo una cosa siempre tendremos persecuciones y ¿qué me hace a mí no renunciar a expresar estas cosas de mi país de la realidad de mi país de la realidad de Latinoamérica desde el imperio norteamericano que es el agente del demonio ¿qué me hace a mí decir eso? ¿por qué yo no renuncio? porque no hay cruz sin evangelio el evangelio tiene consigo la cruz si tú quieres anunciar la verdad de Jesús la verdad de la iglesia la verdad del hombre que nos lo dice el mensaje de Puebla de Los Ángeles si tú quieres anunciar a ese Jesús libertario tienes que saber que hay que acompañarlo de una cruz si no hay cruz y si se vive muy bueno y si se está en la cúpula de los poderes temporales y si te codeas con los gobernantes y si te hacen venias en las calles si te dicen su reverencia excelentísimo señor obispo si te nombran cardenal si te hacen papable si vas a un concilio y planteas una teología pendeja y tonta ilusionada llevada por las nubes y no está sentada en el centro de la vida y de la dignidad de la humanidad en toda su expresión en el género en lo humano y en lo animal en lo vegetal en las aguas en todo en todo este entorno si no hay una teología de esas estamos predicando no a jesús y eso tiene que estar acompañado de cruz porque llevaron a jesús a la muerte a jesús no lo llevaron a la muerte sino mire jesús fue perseguido el primer desplazado de la era cristiana fue jesús de nazaret el barrigoncito tenía muy pocos años y una estrella que leyó un astrólogo diría hoy ciertas personas un brujo pero era un astrólogo le decía que había nacido en Belén de Judá el rey de los judíos y se van llegan los reyes a jerusalén y le preguntan a Herodes Herodes es sinónimo de mi ley es sinónimo del presidente de ustedes es sin de Nooa pues es sinónimo de de Álvaro Uribe Vélez esos son pues de los mismos genes y le preguntan a Herodes nosotros venimos de Oriente y venimos a adorar al rey de los judíos hemos visto su estrella y venimos a adorarlo y Herodes se llenó de eso que se llenan los poderosos de envidia de miedo porque a uno lo matan por decir la verdad no es porque diga la verdad sino por miedo de que esa verdad comience a calar en el pueblo que esa verdad evangelice que esa verdad construya una iglesia auténticamente de Jesús comprometida con todas las esferas de los poderes humanos que invada toda la sociedad entonces se mata para silenciar no es por más y es por miedo por lo tanto quienes hagamos una opción por la dimensión profética del evangelio tenemos que saber a ciencia cierta que cargamos la cruz y no hay cruz sin cruz decía San Luis María Griñón de Monfort no hay cruz sin cruz esto tiene que ser cruz entonces a mí no me preocupa por eso cuando hago la madurez frente a la realidad que vivía en el 2018 y denuncio a Álvaro Uribe Vélez por el crimen y la masacre de Argelia, Cauca donde fue asesinado un joven que yo había conocido un muchacho que trabajaba por las comunidades y fue asesinado por el régimen de su momento a los finales del gobierno de Santos cuando hago esa denuncia cuando hago esa denuncia y sale Álvaro Uribe Vélez a decir que yo soy un cura incendiario un cura revolucionario y un peligro para la iglesia a partir de ese momento mi casa en Cali es asediada yo tengo que salir del país y casualmente me acogen en ese pueblo hermoso del Ecuador en Calcetas allá una familia muy querida quien si ve este programa les mando un abrazo grande grande y los quiero con todo el corazón y quiero al pueblo del Ecuador que me contuvo allá cuatro meses ahora las cosas regresé y como yo no me puedo callar tengo que seguir y tengo que seguir hasta el día que yo muera me dicen es que muerto no sirve me decía un obispo ah no es que a mí no me importa a mí lo que me importa es cumplir con mi misión sacerdotal que llegue que llegue yo a presentarme ante el tribunal de Cristo mi madre mi madre es una anciana que sufre mucho a pesar ya de su estado de salud mis hermanas me alegan y me discuten deja ya eso mis hijos me dejaron de hablar no tengo contacto con mis hijos porque a todo mundo le da miedo arrimársele a un cura de estos no tengo parroquia porque quien va a misa donde el cura que le han hecho intentos de matarlo varias veces pero a mí a mí qué yo tengo que seguir y sigo y eso lo hago frente a todo el día que Petro Gustavo Petro en conciencia en verdad no porque me lo digan los medios colombianos que son una vergüenza internacional como periodismo no que me lo digan ellos sino ni porque me lo diga mi madre ni porque me lo diga nadie el día que yo muera a mí no va a ir mi mamá a decirme ay señor vea no tenga compasión de mi hijo denle la entradita a la vida eterna al cielo él era loquito y se puso a decir cosas ni va a ir el obispo si ni va a ir el amigo ni el benefactor a decirle ay señores que yo le aconsejaba al padre que no hablara porque de pronto lo mataran no señor no señor y además y bien difícil que es conseguir el cielo para un cura y para un obispo peor 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 o para una monjita peor entonces utilizamos la religión para el provecho propio si y el evangelio es político a mí no me vengan a decir que no es político otra cosa es que yo no debo de ponerme a hacer partidismo yo no no aspiro a esas cosas a mí me han ofrecido cargos públicos y cosas yo ni siquiera le recibo al gobierno del presidente Petro un sistema de seguridad un carro blindado y escolta yo eso no lo recibo no se lo recibo ni se lo pido nunca he hablado con Petro nunca he hablado con Gustavo Petro ni con Francia Márquez si hablé en el 2018 con ella pero ella no puede decir que yo le he llamado para pedirle ayúdeme deme un grupo de escoltas deme un carro blindado me dan un millón de pesos o millón y medio de pesos para combustible no señor yo no tengo por qué andar eso Jesús nunca anduvo Jesús lo máximo que se montó fue en un burro claro que tampoco había carruajes bueno había carruajes tal vez para los reyes no simplemente estar de pie con el pueblo y a estar allí hay muchas personas en Colombia amenazadas líderes sociales periodistas honestos gente buena que está trabajando por los cambios y las transformaciones y no tienen ninguna protección porque la va a tener el cura si es que yo soy el más bajito de todos si yo no me considero así yo estoy viviendo ya en la vivencialidad una práctica equivocada del evangelio el evangelio siempre entiéndalo Manuel entiéndalo nuestra querida amiga Sidney el evangelio siempre es siempre es revoltoso y si no causa escozor es porque está mal anunciado y mal difundido y es simplemente una conveniencia y un método de vivir sabroso y el evangelio no es para vivir sabroso la cruz es bendita y yo la amo padre Ramiro yo tengo me estaba acordando cómo volver a replantear cosas para recuperar deben haber mucha gente honesta digna sacerdotes monjas laicos de esta iglesia ya no llamemos iglesia popular porque eso no existe es una parodia este rato hablar de eso pero deben haber yo me acuerdo aquí para darle algunos datos de curas el Mario Mullio Rogelio Jaus el Fabián Vázquez el Pedro Soto en Cuenca el Homero García en Río Ambas el cura Calero en Ambato yo me acuerdo de estos curas porque los conocí yo fui parte de la acción católica y además pero parte de su trabajo político fue crear una organización indígena que hoy tiene peso que es el ecuarrunari que es la la conaye ellos crearon el ecuarrunari Richard Ibu y en Ecuador o sea su compromiso era con la gente con los barrios con la lucha política nunca al margen de la lucha política siempre que eso lo que tú dices ese Cristo tiene que estar en la lucha en los derechos en la vida de la gente cómo recuperar ese no sé cómo volver a generar un espacio así para porque la derecha se ha aprovechado brutalmente y hoy no existe estamos silenciados brutalmente la conferencia episcopal ecuatoriana es un nido de la por decir lo menos de miserables que hacen silencio cómplice a todo gobierno de turno Moreno Lazo y ahora el delincuente y el delincuente no va hoy además presidente que están hasta exportando droga el caso de Uribe presidentes que son lavadores y tenedores de recursos de los narcotraficantes se mata todos los días en este país y silencio por el foro curas delincuentes curas que son cómplices encubridores de este sistema corrupto qué hacer para recuperar ese los judíos que son que se dicen judíos y son los primeros que le matan todos los días a Jesús porque además los judíos no reconocen al Cristo liberador no que es una que es una un antítere antítesis brutal ellos no reconocen ellos reconocen otra cosa hoy mismo están matando en Líbano en Libia la mayoría son cristianos en un sector importante de cristianos en Libia entonces de qué estamos hablando pero cómo generar un pensamiento de otro tipo cómo unir fuerzas yo me acuerdo la famosa Hoj lo que tú decías empezaron a vincularse a los comunistas porque inicialmente entraron con el Pio XII la acción católica a disputar el terreno a los comunistas y después se fueron dando la mano porque el enemigo era el mismo era el explotador era el burgués era el miserable que jodía a los obreros y le importaba un pepino que sean católicos comunistas igual los masacraba o los explotaba pero se fueron dando la mano y se fue construyendo y después lo que se dio en América Latina esta simbiosis del marxismo esta simbiosis de las de las tradiciones las más bonitas históricas de América Latina con ese Cristo liberador ¿no? se fue uniendo y se fue creando esta teología de la liberación ¿cómo recuperar ese espacio enorme hermoso? porque todos teníamos acciones que hacer Paulo Freire el desarrollo del tema de la alfabetización de la concientización vinculado al Brasil vinculado Guinea-Pissau o sea procesos así impresionantes que había ¿cómo romper el silencio de esta mafia de miserables hoy en el mundo? dime tú bueno algo pasó con el tema de las señales espero que nos oiga ¿se fue? pero nos está oyendo ¿cómo arreglamos? vamos a esperar a ver si se le reconecta la señal es la señal de él ah de él allá o sea no nos oía mucho ¿ya? no sé si me oíste chuta yo sí pero ¿qué pasó? la pedimos señal con él capaz se le fue la luz pero el tema era allá no 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 pero la señal ya se fue ¿y ahora qué hacemos? lo seguimos grabando aquí bueno hasta aquí ha sido grato conversar con el con el padre Ramiro ojalá podamos ir articulando aquí hay un obispo decente pero que está en silencio en la Amazonía hay algunos curas con los que conocemos tenemos un amigo de un cura en Milán que trabaja con los migrantes salvadoreños ecuatorianos ¿ya? se te fue la señal no sé si me oíste lo que te decía sí qué pena aquí se nos fue la señal pero pero ya ya creo que estamos restablecidos ¿me escuchan bien? sí te escuchamos decía cómo recuperar esta este enorme pensamiento humano esta cosa que la derecha nos ha ido destruyendo quitando quitando y quitando porque no tenemos medios de comunicación Manuel hay un primer hecho que es contundente hay que vencer el miedo yo conozco sacerdotes de la iglesia católica romana por ejemplo en Cali conozco tres o cuatro que me dicen yo estoy enteramente de acuerdo con vos y comparto todo lo tuyo pero yo no sé hacer nada más que ser cura y y y yo pues estas iglesias independientes no no son lo mío yo soy cura por convicción católico romana yo trato de hacer personalmente pero me da miedo sufro de miedo el miedo es una cosa que nos ha gobernado y nos ha manejado y es la mejor arma que tienen los grupos extremistas los movimientos extremistas nos manejan con el miedo con el miedo nos ha manejado Estados Unidos ojo con el comunismo miren cómo está Cuba miren cómo está Venezuela y resulta que en Cuba estamos están mejor que lo que estábamos nosotros aquí en Venezuela en Colombia que lo que estamos lo que están mejor que lo que estaban ustedes antes de Correa en el Ecuador mucho mejor de lo que estábamos en los países de América Latina mucho mejor que hayan unas condiciones que ellos crean para someter a los pueblos y dominarlos con el miedo la miseria y el bloqueo que es lo que han hecho con Venezuela y que han hecho con el hermano país de Cuba el bloqueo quítenles el bloqueo a Venezuela y quítenle el bloqueo a Cuba y son unos paraísos terrenales a mí pues ese cuentico no me viene no me viene entonces el miedo no nos deja actuar por miedo yo me callo a mí me han ya me han dado todas las opciones véngase al Canadá si el 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 arzobispo de Cali anterior muy querido me dijo recién llegué del Ecuador y estuve en un acto en la capilla de la ermita me dijo padre mire aquí está mi tarjetica le tengo para dónde irse que no me lo vayan a matar en Colombia no siendo mi obispo y no siendo de mi iglesia de la iglesia romana Darío de Jesús Monsalve yo le ayudo para que salga del país hasta hace poco me escriben personas padre me lo traigo para Australia me lo traigo para España me lo traigo para Francia me lo traigo para Alemania no el gobierno de Venezuela muy querido me ha ofrecido ayuda no yo no tengo por qué irme este es mi país aquí tengo que hacer la lucha que haya un momento que tenga que salir sí por un momento pero yo huirle a esta mano de ampones y a esta situación de pecado social que vive Colombia huirle yo a Álvar Uribe Vélez huirle yo a la cúpula del centro democrático y de los partidos de la derecha mamola eso nunca nunca será y me silenciaré el día que en el mundo hayan realidades de justicia social de equidad de respeto por el ser humano el día que Estados Unidos deje de matar con Israel a los palestinos porque sigue la lucha en defensa del pueblo palestino Palestina es el pueblo de Dios el pueblo escogido por Dios y es masacrado por unos que se dicen llamar pueblo de Dios y que no son pueblo de Dios porque Dios dijo no matarás y Rusia es un país perdón Israel es un país de matar de asesinar de crear armas de crear conflicto en el mundo Israel es un país maldito así de sencillo un país maldito que no es país y que es usurpador de sus territorios el territorio que ocupa Israel es el territorio del pueblo palestino es la palestina de los tiempos de Jesús es la palestina de la dignidad y de la vida por eso también apoyo 100% al pueblo palestino apoyo las luchas de los pueblos y la hermandad de los pueblos y de las religiones yo no tengo enemigo en el Islam no son mis enemigos no tengo enemigos ni siquiera en los propios sicarios pero en los propios sicarios y me refiero al centro democrático el partido de la derecha colombiana que es el partido criminal de Colombia ni siquiera esos son mis enemigos porque no debo tener como cristiano enemigos pero no me puedo callar el hecho de que no los tenga como enemigos no me puedo callar el sacerdote debe ser voz de Jesús si no es voz de Jesús quitémonos esto y no jodamos porque no nos sirve esto es basura si esto no sirve para la construcción del reino de Dios su justicia verdad y libertad en América Latina y en el mundo permítame me lo vuelvo a colocar ha sido grato conversar contigo yo solamente quiero ubicar un tema no lo que decían si estas ficciones de democracia no funcionan capaz que solo nos queda lo que hay alguna canción que decía si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo capaz que no nos queda otra salida no y lo que tú decías una vez le preguntan acá a Suscley ¿por qué no quiere ir a pelear a Vietnam? les dice los vietnamitas a mí nunca me han robado me han explotado me han hecho racismo ¿por qué voy a ir a combatir al pueblo de Vietnam? se negó a ir a Vietnam y él decía ustedes los blancos me han perseguido me han destruido me han perseguido y me han hecho racismo no el pueblo de Vietnam por eso una de las causas es por qué se nega a ir a Vietnam yo le agradezco mucho Ramiro esta charla ojalá continuemos vamos a ver si la podemos reproducir y mandar a nuestros hermanos nuestros amigos en España en Europa y en otras latitudes del continente porque yo creo que vale la pena recuperar estos espacios de estos espacios de vida estos espacios de amor que son nuestros que son del pueblo latinoamericano que es de nuestro pueblo que siempre sigue peleando y que nunca ha dejado de pelear un abrazo de corazón Ramiro esperemos vernos próximamente y como siempre caminando por la senda por lo que alguien decía por ese encuentro con el Emmaus no es tomar el camino volver a encontrar con Jesús para luchar por la liberación de América Latina un abrazo Ramiro de corazón nos veremos pronto muchas gracias Manuel a ti a todos tus televidentes te pido que me mandes el link para yo también a todos mis mis seguidores hacerles llegar para difundir Dios me los ha de bendecir Dios bendiga a tu pueblo al pueblo del Ecuador lo invito a luchar para liberarse también de todas esas condiciones de injusticia y de oprobio que viven y vivimos en Latinoamérica gracias por esta oportunidad les mando un fuerte abrazo fraterno y no olviden que no hay cruz sin cruz Dios me los bendiga Dios te bendiga bendiga tu familia bendiga la familia de tu equipo y fuerza hermano gracias por anunciar desde aquí desde estos espacios al Cristo libertario y que Dios conserve y guarde a nuestro querido padre Gustavo Gutiérrez un abrazo gracias que soltario vamos a ver a nuestro